La cocina peruana en general es una cocina rica en historia. No es una cocina inventada en los últimos años, ni mucho menos. No solamente sus insumos, sino la cultura que se refleja a través de un plato de comida. Isolina es una taberna de cocina limeña tradicional. Lo que hacemos en Isolina es poner en valor a la cocina limeña, poner en valor recetas antiguos, recetas tradicionales de mi familia. Isolina es mi madre, es cocinera también. Entonces, un poco la historia que contamos en Isolina es la historia de mi familia, la historia de mi madre, de cómo comenzó como cocinera. Somos limeños y nos sentíamos con la autoridad de poder hacer un restaurante de cocina limeña. La cocina limeña es pasión, historia, cariño. Es la cocina que enciende muchas pasiones. Para mí, personalmente, la pasión está en despertarme todos los días con ganas de ir a mis restaurantes, de conversar con la gente que trabaja conmigo. La pasión se puede interpretar de muchas maneras. En mi caso, siendo cocinero, la pasión está básicamente en todos mis sentidos. Movistro es un restaurante que lleva ya un año en Miraflores. Este es nuestro segundo local. Estábamos en Barranco y nos mudamos a Miraflores. Nos basamos en la sostenibilidad, en un producto de temporada local. Y creemos en nuestro compromiso por valorizar o recuperar insumos o recetas tradicionales peruanas desde un enfoque contemporáneo. Todo enfocado de esa manera, de una manera divertida, casual, relajada. Cuando Matías abre recién su restaurante, el nuevo local que ha hecho, tuve la oportunidad de ir a uno de sus desayunos. Y darme cuenta de que todo lo que había escuchado de él estaba transformado en un plato de comida. Y en ese plato te dabas cuenta que es un cocinero que hace las cosas no solamente porque tiene una obligación, porque es cocinero y es un negocio, sino porque se nota que tiene mucha pasión en lo que hace. Mi pasión por la cocina comienza desde muy temprano. De hecho, fue comenzando desde tomar contacto con el producto. Yo crecí en el campo, ordeñaba vacas, cabras, cosechaba los espárragos o las mandarinas de mi papá. Y estuve rodeado de cocineras chinchanas o cocineros chinchanos que me enseñaron de la intensidad de los sabores, de esa parte de nuestra cultura. Por otro lado, mi abuela italiana, ella me enseñó lo que es ser un anfitrión. Y ahí fui que descubrí el placer de hacer sentir bien a través de la comida y el anfitrionaje, digamos, a otras personas. Bueno, básicamente la pasión en mí nace un poco tarde. Yo tenía pasión por otra profesión. Yo soy periodista y de profesión. Nunca lo pude ejercer porque la cocina me jaló más que el periodismo. Yo vivo desde los nueve años dentro de un restaurante. Tengo 47, entonces son casi 40 años no cocinando, pero sí involucrado en un restaurante, viendo a mi madre trabajar en un restaurante y estudiando cocina es donde encuentro y descubro esa pasión por cocinar. Desde el momento que comencé a estudiar nunca más volví a salir de una cocina. Y le agradezco a esa decisión de haber podido descubrir esta pasión que hace 20 años es mi vida. Terminé el colegio a los 17 años y ahí mismo ingresé a una escuela de gastronomía aquí en Perú. Estudié por unos años, hice unas prácticas aquí en Lima y luego conseguí un trabajo en Australia. Viví por allá tres años. Aprendí mucho sobre la cocina coreana, filipina, japonesa, ahí en Australia. Y regresando, trabajé para un restaurante de fine dining, por así decirlo, en Lima. Y ese trabajo me abrió un poco la mente, me cambió por completo de visión culinaria y decidí meterme al mundo del catering o al mundo del chef privado. Era muy divertido eso porque creábamos específicamente para cada cliente según sus necesidades y definitivamente según nuestro enfoque. Y yo intento hacer una cocina que sea inesperada, que sea cercana y que sea conocida dentro de algunos aspectos pero que sorprenda con técnicas, sabores o presentaciones que no se conozcan o combinaciones. Eso sin pasión no se logra, ¿no? Después de averiguar cómo te pasó a ti, cuando yo estaba haciendo insolina, teníamos claro que queríamos ser un restaurante de comida criolla. No queríamos ser el nuevo restaurante criollo de Lima, queríamos ser una opción distinta pero con comida tradicional, con comida limeña. Justo mi pasión y mi obsesión por la cocina limeña, por lo que significa para mí, para mi familia, por los recetarios que habían conseguido, en fin, me hacían pensar que la cocina limeña tenía que estar en un escenario y en una puesta en escena media lujosa. Todo lo contrario a lo que realmente la cocina limeña y la cocina casera es. Bueno, un cocinero básicamente es apasionado y muchas veces, más que apasionado, obsesivo porque somos muy vehementes con el tema de la calidad, de la perfección, de lo que la gente siente. Nuestro trabajo es hacer sentir y no puedes hacer sentir algo si no tienes pasión o no estás apasionado. Por eso que los cocineros a veces son bastante explosivos también porque esa obsesión, ahora que me lo preguntas, me doy cuenta que esa obsesión nos lleva a veces a cometer algunos errores también, pero que todo tiene una medida y un límite. Tuve que darle vuelta a toda esta idea que yo tenía, no en sabores, pero sí en presentaciones. Imaginarme una cocina limeña como realmente la comí en mi casa, que eran platos al centro de la mesa y en donde no te preocupabas por cómo llegaba el plato, simplemente tu mamá cocinaba, echabas en una bandeja o te servían el plato y iba a la mesa. Tú eras mi vecino, fuiste un año mi vecino en Barranco, no tuve la suerte de conocer cuando estuvo Moya, pero me imagino que igual cuando te mudaste y todo el tiempo que duró la implementación de este nuevo local y tal, pueden haber surgido nuevas ideas o cambios o te puedes haber dado cuenta de que no, la cosa no iba por ahí, si no vamos a hacer que vaya por allá. Sí y no sigo siendo el mismo, pasaron varias cosas entre ese momento y este, especialmente sobre el trato con gente, más que sobre la propuesta en sí, pero seguimos mutando, seguimos acercándonos hacia lo peruano, hacia la gente, sin perder nuestros principios de bienestar, de estar todos contentos trabajando en un espacio que nos gusta mucho. Nosotros buscamos siempre gente apasionada, a mí no me gusta contratar a gente que simplemente necesita un trabajo, o sea, todos lo necesitamos, pero me interesa conocer y trabajar con gente que quiere estar aquí y que quiere sumar a los principios que nosotros tenemos. Mira, yo he tenido la, creo que suerte, pero igual es una suerte que no se la desearía a nadie, de que mi madre haya sido mi jefa y que yo haya heredado un restaurante que ella comenzó y que yo haya tenido que comenzar cocinando en su restaurante. Entonces, esta pasión que yo descubrí en estudiando cocina, la quise revertir y transformar en el restaurante que yo estaba heredando de ella, donde iba yo a hacerme el carro de la cocina. Y ella me frenó, y creo que es el claro ejemplo de cuando te frenan las ganas de hacer algo, pero para algo que después, así tú no lo hayas sentido o creído, cambió tu vida para bien. Y era que yo quería, bueno, hacer cosas distintas en ese restaurante, heredado de ella la red, y me dijo, oye, mira, si quieres hacer esas cosas, haz otro restaurante, pero si tú vas a seguir trabajando aquí, haz lo que yo con pasión hace 20 años hago y que me ha dado buenos resultados. Así que lo único que me tocó hacer a mí es frenarme, me frenó en ese momento lo que yo quería hacer, renegué, me frustré, pero me di cuenta pues que mi pasión, que la pasión también la podemos direccionar. La direccioné a lo que ella, sin darme cuenta, me había enseñado durante tanto tiempo. Gracias a no haber elegido ese camino, soy lo que soy hoy día. El primer referente que yo tengo y del cual me inspiro para muchas cosas es mi madre, obviamente. Es la primera cocinera que yo conozco, que le admiro, que veo desde dónde nace su trabajo y cómo nació esa pasión en ella por la cocina. Esa pasión la llevó a ser exitosa, muy perfeccionista, responsable, honesta, sincera con su trabajo. Virtudes y factores que yo he aprendido a partir de ella. Apasionada por el compromiso que asumió desde el primer día que abrió un restaurante. Esa pasión que hizo renunciar a su vida personal simplemente por dedicarse a, uno, a sacar a su familia y, segundo, a esta pasión que se la comió. Y que la involucró tanto en un restaurante que hizo que fuera bueno su vida. Creo que eso nos pasa a muchos cocineros. Y en el transcurso de mi vida he tenido suerte de cruzarme con mucha gente que me ha hecho, en esos momentos en que sientes que tu pasión está como que me llando. Gracias a Dios en mi vida se ha cruzado gente que ha hecho que vuelve a encenderse. Mi esposa es una de ellas, por ejemplo, una mujer apasionada por su trabajo. Y llegó en un momento en el que yo sentía que mi trabajo no estaba como que muy valorado y como que no había un camino. Si bien es cierto, ya había sido inspirado inicialmente esta pasión de mi madre, como que vuelve a retomar un nuevo camino. Y en ese camino, obviamente, nace mi hija y cuando llega mi hija es un nuevo motivo de inspiración. Yo creo que son las tres personas que han hecho en mí como persona, primero, ser apasionado y esta pasión transformarla en mi trabajo, en mi cocina, en diferentes momentos. ¿Cómo hacemos para mantener esa pasión siempre viva? No es que vayas todos los días a cambiar cartas al restaurante para que vayas emocionado en buscar hoy día un nuevo producto. O sea, nuestra profesión es mucho más amplia que solamente hacer un rico plato. Yo creo que nace desde entender que no puede ser todo perfecto siempre y estar tranquilos con que eso está bien. Tenemos que enfocarnos en no perderle la fe a lo que hacemos. Y este tipo de cosas pueden hacernos perder la fe en lo que hacemos. ¿Pero qué porcentaje crees que debe tener la pasión dentro de cuando decidimos ser cocineros? Sin pasión no sigues y van a haber miles de baches. Eso me gustaría decirle a los más jóvenes. Te van a golpear, la vida te va a golpear. Si realmente crees, si realmente estás confiado en que esto es lo tuyo, infla esa pasión, mantén el ego disminuido y dale. Matías pertenece a esta nueva generación de cocineros que han viajado mucho por el mundo. Tienen un recorrido que de repente cuando yo tenía la edad que tienen ellos, de repente nunca había salido de mi país todavía. Son cocineros con mucha proyección. Más aún viendo que con proyectos que tienen un año o dos años recién abiertos, estén teniendo tanto éxito. Y no solamente teniendo éxito momentáneo, porque no son restaurantes que son una moda. En el caso de Matías, su restaurante está siendo muy exitoso. Y cuando vas te das cuenta que no solamente es porque es un lugar que él ha puesto de moda o que la gente ha puesto de moda. Es un lugar que tiene proyección para muchos años, porque es un lugar en el que tú sientes que hay pasión. A través de lo que yo hago, intento generar cambios positivos en nuestra sociedad. Ya sea a través del respeto, la igualdad, o a través de la revalorización de insumos o recetas tradicionales, o cortes de carne, o tipos de pescado, o mariscos, o incluso tubérculos, papas, que considero que el peruano debería consumir más. Lo que yo intento lograr con este tipo de preparaciones e incentivando este tipo de productos, como la pota o los sesos o la lengua o las lapas, no que se vuelvan un éxito en todas nuestras casas, sino que perdamos el miedo a lo desconocido. Solo porque nunca los hemos visto o no sabemos cómo se preparan. Tenemos que compartir y tenemos que tenerle menos miedo a las cosas. Yo intento romper tabúes. No sé si lo esté logrando, pero eso es lo que intento. Cuando yo hacía catering, hacía mucho deporte en ese momento, y me interesé mucho por la manera en la que yo comía, y cómo lo que yo comía tenía un efecto en mi cuerpo. Necesitaba más hierro de lo común, necesitaba más proteína de lo común en ese momento. Entonces, fui investigando y fui averiguando y experimentando conmigo mismo cómo alimentarme. Siempre he comido muy variado y muy saludable en mi casa, pero tomé mucho mayor conciencia. Y comiendo de esa manera por como cuatro años, hizo que me diera cuenta de cómo me afectaba la cocina, que era muy pesada o muy condimentada, o cómo el azúcar y los lácteos o el gluten, sin ser intolerante a ninguno de ellos, tenía un efecto que yo considero negativo en mí. No soy extremista, no dejo de comer ni carne, ni lácteos, ni azúcar, pero asumí una responsabilidad adicional a lo que yo hago. A mí me gusta comer ligero, me gusta comer variado, y me gusta sentirme nutrido, pero me gusta sentir que puedo terminar ligero y contento después de una comida. Entonces, para mí es importante que mis clientes se vayan ligeros, que se vayan satisfechos, pero que no sufran las consecuencias de haber venido a mi restaurante por horas después de comerlo. Que sea una experiencia completa. Si alguien se pide mucha proteína o mucho carbohidrato, entonces nosotros recomendamos vegetales. Sin que el cliente se dé cuenta, nosotros estamos contribuyendo con su nutrición. Y es algo que yo escucho mucho cuando viene la gente aquí, que es, puedes venir a almorzar y te puedes ir a seguir trabajando sin sentir la necesidad de tomarte una siesta o tomarte un sal de hambrius. Es importante para mí la nutrición, que nosotros en el equipo sepamos de la importancia de la nutrición y que poco a poco el cliente vaya averiguando o se vaya enterando de por qué hacemos ciertas cosas. El sabor intenso, el gran cuerpo y el amargor que tiene esta curgeña roja, marida perfecto con este caucao de sesos que por su misma preparación está cargado de esta untuosidad que le da la grasa, y la misma textura del seso cae perfecta. Las antiguas generaciones de cocineros, yo considero que la han tenido particularmente difícil en un país tan conservadora como es. Es gracias a ellos que nosotros podemos seguir o recién incorporarnos al trabajo de los restaurantes y de generar estos cambios positivos que impacten tanto al productor como al consumidor final. Son todos una fuente de inspiración. La pasión y la responsabilidad con la que José y otros cocineros de esas generaciones trabajan no solo nos inspira a nosotros, sino que inspira al país. Y se tiene que celebrar eso, se tiene que incrementar, se tiene que potenciar. Nuestra nueva generación es un nuevo batallón que se suma al suyo. Usmeando ahí, viendo tus redes, he venido, como te digo, aquí, y mirando tu carta me doy cuenta que tú también tienes tus chispazos así de criollismo. Sí. Bueno, tu familia es una familia... Chinchana. Chinchana, cuna, de cocina de sazón, de cocina criolla, de cocina potente, de cocina leña, de fuego lento, o de cocina prolongada, o de barro, en fin. No es... Coincidencia. Coincidencia ni robado de que tú tengas esa sangre y en tu carta se ven esos esbozos de criollismo. Y lo que hemos probado es que... Me sorprendí un caucao de sesos. O sea, sesos, uno, que son... Es un producto que no se encuentra ya mucho en el restaurante. Sí. A nosotros en insulina lo pusimos en tortilla y nos cuesta mucho que la gente lo coma. Sí. No hay abuelita que vaya que no lo pida. Sí. Una persona mayor de 70 años los pide de todas maneras, porque tiene costumbre. Me acuerdo que de chico una tía abuela hacía pastel de las elgas con sesos. Eso te iba a decir. Era el secreto del pastel de las elgas de mi abuela. El pastel de las elgas untuoso era el seso. Claro. Yo me venía a enterar ya de viejo, porque si de niño lo sabía no lo comía. Entonces, gran sorpresa, esa carta con estos esbozos de criollismo y más aún probar este caucao, que es un caucao, pero que tiene toda esta travesura y genialidad y originalidad que tienes tú en tu cocina, que lo has sabido hacer de una manera majestuosa. El seso mantiene su cremosidad. Esta salsa de caucao que te trae toda la reminiscencia a lo que es un caucao, la papita, la yela abuela. Te lo recuerda, pero no es tal cual lo que espera. Mi frase siempre es que no puede haber vanguardia sin tradición. Tal cual. Creo que es obligación y responsabilidad de un cocinero conocer, antes que cualquier cosa, su cultura, su cocina. Y eso le gusta a la gente. Jugar con la tradición, tener un sitio que respeta la tradición, tal cual, y otro que con respeto juega con la tradición, pero la honra. Ir y buscar también las tradiciones a Isolina, a Don Fernando, comerlas, disfrutarlas, conversar. Creo que lo más importante de un cocinero es un castigo, no que es comerlo. Sí. Cero castigo. No, por eso te digo, lo digo como que irónicamente, porque comiendo y comiendo diferente es donde además no solamente tu pasión crece, sino que te sirve, pues, de inspiración. Sí. O sea, ¿qué haríamos si no tuviéramos la oportunidad de poder comer todos los días cosas distintas? O sea, vivimos creo que en el paraíso de cualquier cocinero. Sí. Que es el Perú. El primer plato que yo hago cuando comienzo mi carrera como cocinero es el ceviche. Y creo que el ceviche es uno de los platos que me ha dado no solamente satisfacciones laborales, sino que, por lo que dice la gente, creo que es uno de los platos que mejor me sale. Me encanta hacer cocina limeña también, me encanta hacer cocina criolla, me encanta desde picar la cebolla, dorar los ajos, el olor que sale cuando dolas ajos y dolas cebolla y haces esos aderezos de los que hacemos en la cocina limeña, de aderezos de cocciones largas, de fuego lento. Son de las cosas que me gustan. Si tuviera que elegir un solo plato que diga, bueno, es el plato que mejor me sale, el que más me gusta cocinar, definitivamente no podría ser uno, podría ser tipos, ¿no? Los ceviches es uno de los platos que me gusta mucho hacer. Hacer un guiso es otra experiencia totalmente distinta, son otros tiempos, son otros movimientos, son otros espacios, son otros olores, son otros sentidos. Es otra pasión la que te mueve a hacer un guiso que la que te mueve a hacer un ceviche. El ceviche es como conocer a una chica por primera vez y hacer un guiso es como que ya es tu novia de tiempo, ¿no? Y lo que quieres es seguir siempre sorprendiéndola. Toda nuestra carta refleja nuestra pasión, desde algún recuerdo o cómo yo comí tostadas francesas toda mi vida y cómo mi hermano hace las mejores tostadas francesas que yo haya probado, o mi contacto con las vacas y cabras y busco lácteos de vacas o cabras. Hay una historia detrás de cada insumo, de cada elemento. Toda nuestra carta lo refleja. Creo que mi obligación como cocinero es no solamente dejar un legado para que nuevos cocineros se inspiren en la cocina que hacemos nosotros o tengan curiosidad por conocer más de la cocina limeña. El legado que yo quisiera dejar, hablando básicamente de la pasión, es el identificar a qué cocina dedicarte. Me puede apasionar la cocina francesa, me puede apasionar la cocina italiana, me puede apasionar la cocina yacuchana, chiclayana, limeña. Para mí en algún momento fue muy difícil decidir por dónde orientar esa pasión o por qué corriente irme, no por qué camino irme. Identifiqué mis orígenes, mis raíces, mi familia, mi historia personal y familiar, obviamente. Y orienté mi pasión hacia ese camino. Si decides ser el mejor haciéndolo homo saltado, pues suelta toda tu pasión en hacer esa persona, en ser ese cocinero que hace el mejor homo saltado. Si bien es cierto como cocinero es una pasión en general por la profesión y por dedicarte a cocinar, debemos de tener claro eso, no ir y ser... Es que yo soy cocinero de todo. Es difícil ser cocinero de todo. Pero si orientamos bien y escogemos bien a qué, por qué lado irnos, esa pasión debemos volcarla al 100% en esa historia que queremos contar.